Un habitante del barrio Cristo Rey hace el llamado a la alcaldía distrital pidiendo colaboración para la construcción de un muro que evite que se siga presentando deslizamientos de tierra en la parte trasera de su vivienda. Le estoy pidiendo por favor una ayuda desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo porque siempre que llueve acá tenemos un problema grande que se nos viene, se nos desmorona ese muro siempre que llueve, se viene toda esa tierra. Entonces necesitamos que por favor nos colaboren, infraestructura, no sé, el alcalde, qué sé yo, que nos colabore por favor. Magaliar se asegura que cada vez que llueve se vuelve más crítica la situación, las viviendas que están en la parte superior están al borde del abismo poniendo en riesgo no solo su vida y su vivienda sino también las de cinco familias más que están en ese sector. Que nos colaboren porque hace rato, hace rato tenemos este problema y nadie nos ha solucionado, nadie nos ha dicho nada, nadie nos ha solucionado este problema. Yo no sé, tengo mucho miedo porque mire las casas de arriba, ya están cerquita mi patio, cerquita, ya están muy cerca, está muy pegada mi casa al muro. Siempre que llueve se desmorona y siempre nos toca sacar esa tierra, pero gracias a Dios, le doy gracias a Dios que todavía la puedo sacar. Es por esto que la ciudadana hace el llamado de auxilio a los entes competentes para que tomen cartas en el asunto para así evitar una posible tragedia.